¿Cuáles son las iluminaciones? Con el pego de bandos, por supuesto, y bueno, hoy estamos ya iluminando la presidencia municipal y por supuesto nuestro parque, el kiosco. Todo el mes de septiembre estarán las luminarias y bueno, a partir del 1 de octubre las retiramos. Sí, por supuesto, invitarlos a todos para que vengan, disfruten de este alumbrado, de este momento maravilloso, estas luces, esta iluminación muy bonita, alusiva por supuesto a las fiestas patrias y también aprovecho la oportunidad para invitarlos para que el día 15 nos acompañen al grito de independencia, por supuesto, como siempre, en lugar de costumbre, a la misma hora. Aquí los esperamos con mucho gusto a todos.